Dele, 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 dele Dele Papi, ven, ven Trae tu bebo y vea cómo está con tu tío Happy birthday 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 En la gusche No hombre pero me sabe Ay si, está muy bello Happy birthday Happy birthday Mi bello Dejame meterlo chico Ay ¿Dónde? No es mojo Esto es como una oxigenada Y el otro año que viene la vuelvo a pasar Junto con nosotros Así que, ajá Espero que No es mojo No es mojo ¿Qué? No es mojo 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 A bañársela Un saludo a la gente hombre, salude a los señores. Salude a mi gente, ya vieron la broma de plumas y el chucho abuelo. Espérenme a mí porque esta vida me paga. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Se va a bañar el plato to you, ya queremos party. ¡Mire yo, mire yo, mire yo, mire yo, mire yo! Este happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Tu fuiste que le echases todo el huevo, papi. A un huevo que me quebró la cabeza, compa, me dio con los... Ahora no me toques, que me va a ensuciar. Y me dio ahí, no se quebraba, compa, él hizo de un solo. Un solo bacanazo va. Bueno, vayan a mi bello porque va a empezar a puro go-hook. Ah, pero para pegar y no hay... Espérate, espérate. Vamos, cantémosle pues. ¿Y eso qué es? Es el cartón, así parto. ¿El crew? No. ¿Y cuándo es el cartón? ¿Cuándo es el cartón? ¿Cuándo es el cartón? ¿Quién es el cartón? Ah, no sé. Uno, dos, tres. ¡Vamos! ¡Vamos! Un cartón. Ah, Fa, 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 Fa. Ya lo He cantado ya. que reparta, que reparta, que reparta, que reparta esto es el de un poco triste no va a chui, chui, chucho le lo hicieron no va a chui, más para comer va no va a chui, no va a chui, no va a chui no va a chui, no va a chui, no va a chui, no va a chui que dice mi beijo no te dice que te da para un pastel, le da para chutar a usted le dice que no te preocupa papi me lo vas a desprender no me lo puse que barba vamos a ir a perder, que te lo puse la barba ay 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 no que chulo, me lo quito me lo quito espera, espera que no se me caiga ahhh salta mi mamá mi mamá es mas que me dijo es no, es como el padre le dijiste as no, es que elEE me iba a poner que eva la que me dijo, ponel a el geht ¡Gracias!